un saludo especial por acá a nuestro amigo a Hugo DP, a Alexis Correa, a Gadiel Huite, a Juan José, a Alberto Fausto, a Es Jaivito a Gilbert Carpio, a Ramp a Luis Ramp, a David Pineda a nuestro amigo Asunción Guadalupe a Rodrigo R.E. a Kevin Kutzal y a nuestro amigo Brian Mayer, así que gracias mis amigos por estar por acá y pues por supuesto, continuamos con el video saludos especiales en la página web www.somagamer.exe encontrarás noticias, novedades agendas semanales, nuevos eventos y consejos para mejorar en Free Fire todo te lo dejo en la descripción hola que tal amigo de Youtube por acá les saluda su amigo SomaGamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero pues te vengo a platicar acerca de algo super impactante, así es mi hermano de que antes te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y revientes de likes para acá este video te invito a que veas este video hasta el final y pues obviamente te tengo lo que son las mejores noticias del día de hoy algo en lo que nunca vas a encontrar en otro canal lo encuentras acá con el tío SomaGamer primero que nada nos vamos por acá al área de especial o special en inglés a ustedes solamente les estará apareciendo lo que es el aspecto legendario pero en mi caso por acá me aparece también lo que es el hiper libro así de que como estarás observando por acá en pantalla y te vuelvo a repetir esto lo vas a encontrar solamente acá con el tío SomaGamer en ningún otro canal vas a encontrar esta super información y es la información más rápida posible hiper libro entramos por acá entonces ladies and gentlemen bienvenidos y bienvenidas por acá a otro video más del SomaGamer ingresemos por acá ok hermano tenemos dos especies de libros por acá tenemos el hiper libro de revolución como estarás observando por acá en pantalla y también tenemos lo que es el libro de revolución por acá al lado derecho tenemos lo que son dos libros el primero por así decirlo es un libro legendario y el segundo pues obviamente ya es un libro así como que no tan legendario digámoslo así hermano bueno mis amigos y primero que nada ingresamos por acá al libro de revolución como estarás observando por acá en pantalla pues esperemos que tengamos lo que son muy buenos ítems por acá tenemos la revolución 2022 música de lobby de revolución rampage 2022 prácticamente por acá estará apartándose lo que es la música mi hermano de esta temática página número 1 usa tokens para desbloquear las páginas cronológicamente cronológicamente y obtener recompensas le doy por acá comprar ahora y pues no no puedo usarlo porque todavía no ha llegado al evento todavía pues estamos en el acceso anticipado mi cracks tenemos también por acá lo que es esta nueva granada agente de la tierra cualquiera en mi camino será eliminado no mira y prácticamente dice lo mismo por acá luego tenemos la página number 3 como estarás observando por acá podemos nosotros visualizar la llegada de una nueva tabla de surf miren esa granada la granada me gusta el efecto que tiene a la hora de eliminarse a la hora de explotar pues prácticamente tiene un efecto como de nieblina dijo mi abuelita y a continuación por acá tenemos lo que es la tabla de ventus el viento me da poder una tabla bastante epicarda mi amigo me gusta mucho lo que es su temática que trae como por ejemplo esas luces que salen por ahí a un lado que son como humo como fuego no sé prácticamente está llegando por acá en este nuevo libro el viento me da poder y acá en este otro que estás observando por acá en pantalla pues lo mismo página 4 motocicletas rápidos siéntete como un superhéroe mira yo pensaría de manera de manera buena bondad y que Garena Free Fire venga y si regale lo que son estos ítems totalmente gratis pero que es lo que pasa pues muchos muchos premios pues a veces que son algo feitos pues Garena los para metiendo en eventos para gastar diamantes pero eso está mal pero eso está mal esperemos que sean premios totalmente gratis esperemoslo de esa manera veámoslo de manera totalmente positiva tenemos lo que es el hiper libro de revolución y como estarás visualizando por acá en pantalla tenemos lo que es una mochila de explosión híbrida nuestros poderes combinados vencerán al mal tenemos la página número 1 donde nos dice que usa tokens para desbloquear las páginas cronológicamente y obtener recompensas mi hermano tenemos esta super mochila que como estarás observando cambia de color mi hermano mira eso me gusta la animación del libro no sé a ti si te gusta o no por favor participa por acá abajo los comentarios crack no seas tímido a mí me encanta que me dejen comentarios ya sean positivos o negativos igual a los haters los quiero mucho pues hay algunos que me dicen si son más que subes para no sé qué lo otro y lo otro pues igual manera yo los quiero mucho les mando un especial saludo a todos y cada uno de mis amiguitos haters porque saben una cosa son los primeros que miran mis videos a veces a veces y mucha gente que también es fiel al canal que también lo ve nomás subo un nuevo video recuerden yo soy de Guatemala y si tú eres de Guatemala déjame acá abajo los comentarios saludos paisano yo soy de Guatemala la mochila explosión híbrida y ve que tenemos lo que son esos colores mira esa llama que sale del centro esas piedras que podemos visualizar a los lados y luego se convierten en un trueno hermano empieza a llover truenos por acá y a continuación vamos a poder visualizar la llegada de esta granada de explosión híbrida donde dice que nuestros poderes combinados vencerán al mal mira hermano esa hermosura de granada la verdad me encanta fíjate que yo realmente ya tuve el acceso a lo que son todos estos archivos a todos esos esos videos todas esas filtraciones y la verdad me encantó lo que es esta nueva granada si tú quieres un video de todas estas de todos estos ítems tanto de armas como de skins de personajes pues por supuesto yo estaré subiéndoles también les cuento que estaré subiendo un nuevo video acerca de la nueva incubadora y de los nuevos pases que se vienen así de que el día de hoy pues vamos a darle duro contra el muro a lo que es el contenido seguramente youtube no te va a notificar pero tú como eres 100% fiel vas a venir a buscar explosión híbrida nuestros poderes combinados vencerán al mal y acá tenemos una caja de luz que podemos hablar no podemos hablar nada de eso página 4 en la página número 4 tenemos lo que es la llegada de esta nueva pared glue la verdad me encanta el diseño porque como estarás observando en pantalla pues va cambiando de color va cambiando de color conforme pues va pasando mira prácticamente imagínate en un pvp y que tú estés con un j5 un j7 y que tu otro crack esté con un iphone y tenga esta pared glue no crack te va a trabar el juego solamente con la animación no solamente es broma pon los gráficos en suave y ya pues listo pared glue quemadura eléctrica nuestros poderes combinados vencerán el mal bueno pared glue luego tenemos por acá a continuation lo que es la canada la nueva katana explosión híbrida mi hermano de que dice que no está bueno lo mismo siempre lo mismo hermano acá tenemos algo súper épico tenemos la llegada de una nueva thompson legendaria yo así le llamo parece una thompson evolutiva lo que es su animación me encantó más uno de velocidad de disparo menos uno de cargador y más dos de penetración de armadura son sus atributos ya 100% oficiales para free fire latam thompson explosión peleamos por la paz dice por acá a continuation tenemos la llegada de una nueva de un nuevo emote crónica de la espada un mito hecho realidad mi hermano míralo hermano sinceramente mira pues de nuevo de regreso se ve icónico hermano se ve súper épico baja la espada que es como una katana y listo cracks ahí estamos y pues como último como última página tenemos la página número 8 como obtener giros para desbloquear la página secreta cada que una página normal se desbloquea cada vez que una página normal se desbloquea recibirás el giro un giro si desbloqueamos con éxito la página secreta no recibirás más giros para desbloquear páginas normales desbloquea la página secreta cada giro te da la oportunidad de revelar la página secreta desbloqueando todas las páginas normales garantizada el bloqueo de todas las páginas normales garantizamos el bloqueo De la página secreto Ok, ok, por lo que entendí yo pues prácticamente Tienes que desbloquear todas las páginas Para que la página número 8 se pueda desbloquear Bueno, eso es por lo que entendí, no sé si tú Entendiste otra cosa, yo eso fue lo que Logré en Tendation por acá Pues prácticamente Esto es todo el evento mi cracks En la parte superior tenemos lo que es una información Que puedes leerlo Es un montón de información, no me voy a poner a leer Todo eso, pero ponle pausa al video O regrésalo, si tú quieres visualizar Mejor lo que dice por acá El sistema hiper libro Consta de libros y páginas Ok, ahí lo tenemos Y pues ya también tenemos parte de lo que es La llegada de este nuevo evento De la nueva skin revolución que próximamente Te estaré mostrando por acá en el canal Si te gustó el video, revienta likes Por acá este video, nos vemos en una próxima ocasión Te cuidas, hasta la próxima, bye